Bienvenido a nuestro canal Revista. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. El hecho de que las series de televisión turcas hayan atraído una gran atención en el ámbito internacional revela una vez más la importancia de la industria de las series de televisión de nuestro país en los últimos años. En este contexto, la exitosa producción de Global Agency, que vende series de televisión turcas en el extranjero, KZTLC KServet y logró un gran éxito en los premios PRODU. Considerado los premios televisivos más prestigiosos de América Latina. Por favor mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra tan esperada noticia. La serie KZLC KServet y llamó mucho la atención al estar nominada en tres categorías diferentes, Mejor Serie de Televisión, Mejor Actriz y Mejor Actor. Sin embargo, uno de los temas más comentados en esta temporada de premios fue que Brima Lancia y Nozla Turcoglu fue nominada en la categoría de Mejor Actriz. Brima Lancia logró un gran avance con su actuación en la serie de televisión KZLC KServet y recibió elogios tanto de la crítica como de los espectadores. Sin embargo, el detalle que llamó la atención fue que la actriz protagonista de la serie, Tla Turcoglu, no fue nominada para esta categoría. Tla Turcoglu ganó una amplia base de seguidores con su sólida actuación en la serie, y fue considerada digna de muchos premios a nivel nacional. Poco antes de la ceremonia de premiación, el hecho de que Tla Turcoglu no fuera nominada se convirtió en un gran tema de discusión en las redes sociales y en el mundo de las revistas. Mientras que algunos espectadores argumentaron que la actuación de Tla Turcoglu merecía más elogios, otros afirmaron que Brima Lancia también era merecedora de este premio. El hecho de que Tla Turcoglu no fuera nominada los premios PRODU fue considerado una gran sorpresa durante la temporada de premios. Sin embargo, sea cual sea el resultado, esta discusión reveló una vez más el éxito de las series de televisión turcas en el ámbito internacional, y mostró cuán impresionante es la industria de las series de televisión de nuestro país en todo el mundo. KZLCK Serveti y su elenco representarán a Turquía en esta prestigiosa ceremonia de premiación, y será un motivo de gran orgullo en el ámbito internacional. Si bien se esperan con impaciencia los resultados de la ceremonia de premiación, el éxito de la industria turca de series de televisión sigue siendo reconocido más internacionalmente. Vayamos a más detalles sobre esta noticia. Los éxitos de las series de televisión turcas en el extranjero siguen atrayendo una gran atención en el ámbito internacional, más allá de las fronteras del país. Sin embargo, los acontecimientos recientes también revelan algunos cambios que se están produciendo detrás de escena de estos éxitos. En este contexto, la serie KZLCK Serveti logró un gran éxito al ser nominado en tres categorías diferentes en los premios PRODU, una de las premiaciones más prestigiosas de América Latina. Sin embargo, algunas nominaciones sorpresa en esta temporada de premios trajeron consigo nuevas discusiones sobre la serie y su elenco. Tla Turcoglu, a quien conocemos como la actriz principal de la serie, obtuvo un gran reconocimiento tanto en Turquía como en el extranjero con su actuación en la serie de televisión KZLCK Serveti y ganó numerosos premios a nivel nacional. Sin embargo, el hecho de que Tla Turcoglu no fuera nominada a los premios PRODU fue considerado una gran sorpresa en el mundo de la prensa sensacionalista. En lugar de Sla, la otra actriz principal de la serie, Ebrima Lancia, fue nominada a la categoría de Mejor Actriz. Esta nominación generó especulaciones de que los productores del programa podrían cambiar de opinión. La nominación de otro actor en la misma categoría, especialmente en una serie en la que Sla Turcoglu es el protagonista, se considera una situación que podría cambiar el equilibrio en el mundo de la serie. Además, la nominación de otra actriz talentosa como Afra Sarasoglu junto a Sla Turcoglu, y Ebrima Lancia en la categoría de Mejor Actriz demuestra lo competitiva que es esta carrera. Sin embargo, la exclusión de Sla Turcoglu de esta nominación provocó nuevas discusiones entre la audiencia y el mundo de las revistas. Por ello, el éxito de la serie de televisión KZLC Cacerbetti en el extranjero y, en particular, la actuación de Sla Turcoglu, sigue siendo un tema candente en el mundo de la prensa sensacionalista. Esta nominación sorpresa los premios PRODU trajo nuevas preguntas sobre el futuro de la serie y el elenco, e impulsó a la audiencia a seguir de cerca estos desarrollos. Si bien se esperan con impaciencia los resultados de la ceremonia de premiación, parece que las discusiones sobre el éxito internacional de la industria de las series de televisión turcas continuarán. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellas que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube. No olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.